Esta es la clase número 1. Cómo editar de manera básica en DaVinci Resolve. Comencemos. Si todavía no tienes el DaVinci Resolve, lo puedes descargar de aquí. Esta es la página oficial, blackmagicdesign.com.mxsupport y luego en la parte de abajo lo puedes descargar. Solo que ahorita estamos ya en la versión 19, pero todavía beta. Ok, abrimos el DaVinci. Esta es una producción del Profe Tacano. Abrimos el DaVinci y yo tengo esta carpeta, esta de aquí, porque obviamente ya tengo otros proyectos. Con esto puedes cambiar la forma de visualización. De pronto te aparece así. Yo lo tengo en lista. Y normalmente, por defecto, te va a aparecer este Untitled Project. Le puedes hacer doble clic o también puedes hacer crear proyecto o clic derecho y crear proyecto. Puedes también crear una carpeta. Le voy a dar doble clic. Esta es la primera pantalla que vas a ver. En la parte de abajo están los módulos. ¿Ok? Los módulos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete módulos. El primero le llaman media y es para, digamos, organizar los archivos. Este de aquí es para montaje, para un montaje rápido, de una secuencia, digamos, de video. Pero en realidad yo solo utilizo este, que es edición. Este, que es color. Y este de acá, que es, digamos, el export. Este de aquí es el Fusion, que es como un programa, digamos, de animación. ¿Sí? Y este de acá es para poder trabajar el audio. ¿No? Entonces, este es uno y este es otro. Pero estos son dos mundos distintos. Bueno, en todo caso, todo esto lo tenemos en un solo programa. Eso es lo interesante del DaVinci Resolve. Módulo de edición. Con este ejemplo te explico la interfaz de este lado. Tenemos las carpetas. Este es el browser. Si yo selecciono DaVinci, aquí puedo tener, ¿no? Esta es una carpeta que yo he creado. Y aquí puedo tener el material. Por otro lado, tengo un monitor, que es un multifunción. Y por este lado, si yo ya traigo un archivo al timeline, entonces, en el inspector puedo tener las diferentes propiedades de este material. Sea de video o sea, por ejemplo, audio. Aquí al medio están las herramientas que más utilizarás. Y en otros videos, pues, iremos profundizando en muchas de las características que tiene el DaVinci Resolve. Con esto puedo hacer que aparezca el mezclador. Canal 1, 2, 3. Canal 1, 2, 3. O puedes tener más canales. Y si yo le doy clic al mezclador, desaparece. Si quiero tener más limpio la pantalla. O si quiero desaparecer el inspector. Y también el panel multimedia. Tenemos acá un panel multimedia. Efectos. ¿Ok? Puedo abrirlo con esto. Voy a abrir el inspector. Y con esto también puedo yo ampliar la ventana del monitor. Quiero tener el monitor más grande. Puedo quitar el inspector. Y entonces puedo hacer esto. ¿Ok? Y esta línea gruesa puedo también aumentarlo de grosor. ¿Ok? Y de esta manera puedo tener cada una de las capas con un espesor distinto. Muy bien. Ahora sí, a editar. Entonces, empecemos en el módulo de edición. Aquí yo puedo crear una carpeta. Clic derecho sobre donde dice principal. Y puedo crear una bandeja. ¿Ok? Puedo crear una bandeja. Otra forma de crear una bandeja. Es clic derecho acá. Simplemente crear bandeja. O también me puedo ir a archivo. Y crear bandeja. ¿Ok? Si es que necesitas una nueva bandeja. La otra forma es como la que yo trabajo. Abro el finder. Recuerda que estoy en Mac. Y simplemente donde tengo mis archivos. ¿No? Los arrastro directamente. Y los coloco en este caso en principal. Me pide si de manera automática. ¿No? Va a cambiar la frecuencia según los videos. Le doy a aceptar. Y entonces hace el import de las tomas. En este caso tengo tomas de drone. ¿Ok? Esto de aquí. Le hago doble clic. Y aparece en esta pantalla. Si te aparecen dos pantallas. En esta parte de acá. Si está. Aquí. Quitas el inspector. Y entonces acá puedes. Dejar una sola pantalla. O dos pantallas. Si damos doble clic a los archivos. De esta manera. Nos aparece en este monitor. Que tiene múltiples funciones. ¿Cómo hacemos para llevarlo al timeline? Muy simple. Puedo hacerlo de varias formas. Una es esta. Simplemente lo arrastro. ¿No? Y lo pongo en el timeline. Viste que. Automáticamente se crea. Una capa de video. ¿Ok? Y la parte de aquí abajo. Sería la capa de audio. Acá hay una línea. Acá hay una línea. ¿Sí? Más gruesa. Y esa es. La capa de audio. Divide. Audio. Y video. Si yo quiero crear. Una capa adicional. Tanto de video. Como audio. Puedo hacer clic derecho. Agregar pista. De esta manera. O. Simplemente. Arrastro. Y crea. Una capa adicional. Puedo yo así. De esta manera. Visualizar. Poniendo aquí. En la parte de arriba. Y con el clic. Sostenido. Ver. Digamos. Como está la toma. Lo que me interesa. Es más o menos. Por acá. Cuando empieza el movimiento. Del drone. Para cortar la toma. Me puedo ir a esta herramienta. O. También. Puedo utilizar la tecla B. B grande. Simplemente. Y le doy clic. Donde está. El visor. O puedo darle clic. Acá. Donde sea. En este caso. Me interesa. Que sea justo. Donde está el visor. Me voy a la herramienta de selección. Selecciono lo anterior. Y simplemente. Lo borro. Con la tecla de borrar. Entonces. Ahora ya tengo. Una toma más limpia. El inicio. Me voy hasta el final. ¿No? Hasta antes que aparezca esta persona. Ok. Un poquito antes. Y por aquí. Voy a cortar. Voy a la herramienta de corte. Lo corto. Me voy a la herramienta de selección. Y selecciono. Y lo borro. Esta es la toma. 226. Ahora utilizaré la toma. 178. Doble clic. Puedo tenerlo acá. ¿No? Esta es otra forma de llevar al timeline. Una toma recortada. Desde aquí. Me interesa. El dron viene desde este lado. ¿No? Desde fuera de la carretera. Ingresa. Y. Más o menos por acá. Voy a seleccionar. Una parte nomás de el video. Marco con la tecla I. Y entonces ahora vas a ver que. Tengo un marcador. ¿No? En este punto. Ok. Simplemente arrastro. El visor. Y quiero seleccionar. Más o menos por aquí. Ok. Voy con la tecla O. ¿Sí? Y. Ahora. Puedes ver que. Tengo. Una marca de salida. ¿No? Entonces tengo entrada. Y salida. Ok. Y simplemente sostengo. Clic sostenido. El archivo. ¿No? La toma. Y lo llevo al tal. Y listo. ¿Ok? Entonces de esta forma. Ya tengo la primera toma. La segunda toma. Y ahora vamos a ver la tercera toma. Esta de acá. Comienza con un vuelo rasante. Se acerca. Y luego hay otra prueba. ¿No? Está por aquí. Ok. Más o menos. Y. Marco la tecla I. Ok. Ya tengo el punto inicial. Me voy hasta acá. Más o menos. Y marco la tecla O. Y lo arrastro. Al tal. Ok. Entonces de esta manera. ¿No? Yo puedo. Tener. Esta edición. Comienza con la primera toma. Ok. Luego se va. A la segunda toma. Que está en la parte de arriba. Y luego. Vemos la tercera toma. Esta de acá. ¿Va? Entonces. Lo que está encima. ¿Sí? Las capas de arriba. Es lo primero que se ve. La capa de abajo. Si hay algún archivo. Entonces. No lo va a ver. ¿De acuerdo? Así. También. Adicionalmente. ¿No? Yo les decía. Que me voy al módulo de color. Este módulo de color. Vamos a. A mejorar. De manera básica. El color de esta toma. Módulo de color. Entonces. Pico en. Hago clic. En el módulo de color. Y este de aquí. ¿Sí? Es la estructura. ¿No? De nodos. Que uno puede. Digamos. Utilizar para. La colorización. Voy a hacer algo muy básico. Para mi enredarte. Simplemente. Me voy a esta pestaña. Uno. Dos. Tres. Esta pestaña de. Corrección. Primaria. ¿No? Y aquí. Voy a poder. Por ejemplo. Mejorar. ¿No? Y ponerlo más cálido. Más frío. La temperatura de color. Aquí. Tengo el tinte. Que es hacia verde. Y hacia magenta. ¿No? ¿Ok? Acá. Tengo el contraste. El contraste de la toma. No voy a enredar con tantos. Con tantos detalles. Este de aquí. Es la rueda de color. Para las zonas oscuras. Este gamma. El lift. Zonas oscuras. Gamma. Es para los tonos medios. ¿Ok? Y el gain. Es para las zonas claras. Y el offset. Se utiliza para toda. Digamos. Los niveles. De luz. Entonces. Si yo muevo esto. Hacia el verde. Todas las zonas. ¿No? Se ponen verde. Con esta flecha. Puedo. Volver. Al original. Una. Entonces. Voy a. Por ejemplo. Subirle. O bajarle un poco. El nivel. A los. A los. A las zonas oscuras. ¿No? Me estoy subiendo un poco. Vamos a ver. Que tal se ve. Voy a subirle. También un poquito. A los tonos medios. De luz. Voy a bajarle un poco. A las zonas iluminadas. ¿Ok? Le voy a aumentar. Saturación. Le voy a poner. 75 de saturación. Enter. Y entonces. Toda esta parte. Del techo. ¿No? De este adorno. Se va. Digamos. A saturar de color. Queda muy bonito. Ahí mismo. Puedo yo ver. Si necesito contraste o no. ¿No? Voy a bajarle un poco. Un poco de contraste. O sea. Que haya menos contraste. ¿Ok? Y en todo caso. Bajo. Las zonas oscuras. Para generar. Un poco de contraste. ¿Ok? Muy bien. Puedo subir un poco más. El tono medio. ¿No? Pasemos por ahí. ¿Ok? Estas gráficas. Representan. El pico. El 100. ¿No? 100. Significa que es blanco total. El 0. Significa que es negro total. ¿Sí? Y de esta manera. Nosotros podemos. Estar trabajando. Con estas referencias. Para saber. Que tan iluminado o no. Está. Digamos. Mi imagen. Si activamos y desactivamos. Este nodo. Puedo quitarle. Subirlo. ¿No? Quitarlo. Y activarlo. ¿Ok? Y también. Puedo quitarle este efecto. ¿Va? Este es un botón. En donde. Le quita todos los efectos. Y los muestra. ¿No? Entonces para saber el antes. Y el después. Antes. Y después. Listo. Luego de eso. Bueno. El timeline está aquí. Está igualito. Los demás no lo hemos tocado. ¿No? Le faltaría un poco de color. ¿Ok? Vamos a darle color a este. De forma rápida. Acuérdate que lift. Es para zonas oscuras. Gamma. Para tonos medios. Y gain. Es para las zonas claras. Le subo igual a 75. Para un poco más. Todavía. ¿No? Darle un poco más. Y de esta manera. Creo yo que. Podría quedar. Por ahora. ¿No? ¿Ok? Le di un poco más. De cálido. Entonces. Desactivo el nodo. Activo el nodo. Y veo que está pasando. O activo. O desactivo. Los efectos. ¿Listo? Y. Finalmente. Vamos a hacer más rápido. Todavía. Este último. Lo selecciono. O si quieren. No lo seleccionen. Simplemente. Ponen el visor. Aparece aquí. Y también puedo yo. Hacer que aparezcan los clips. Aquí. Con este botón. Para saber. En qué. Video estoy. Vamos a. Subir. Voy a quitar los clips. Voy a subir y bajar un poco. Las zonas oscuras. Con los medios. Y voy a. Bajar un poco aquí. A ver. Qué tal. A ver. Más o menos. Me voy a dar un poco más de calidez. Y me voy a subir en saturación a 75. A ver qué tal. Ok. Atención un poco. Voy a subir un poco más de cruces. A ver. ¿No? Me quito el nodo. Desactivo el nodo. Y veo la diferencia. Muy bien. Entonces ya tenemos las tres tomas. Una. Dos. Y tres. Y ahora. Me voy a. Exportar. Este es el módulo de export. El módulo de export. Muy simple. Marco primero. Mi entrada. Con la tecla I. Ok. Le pongo ahí el visor. Y entonces marco la tecla I. Y al final. Voy a marcar con la tecla O. En caso que no aparezca esta barra. Esta. Esta barra de aquí. Esta barra. Es la que me está diciendo. Que área va a exportar de mi timeline. Voy a ponerle el nombre. Ok. Voy a buscar aquí la ubicación. Me voy al disco duro. Todo lo trabajo en el disco duro externo. Esta es mi carpeta. Y aquí le voy a poner el nombre de. Expo. De export. Y le voy a poner poche. Y listo. ¿No? Expo. 01. Guardo. Entonces ya tengo. Asignado. El lugar donde va a estar guardado mi export. Y el nombre. En esta parte. Tenemos video y audio. Y de esta manera. Podemos asignarle algunos ajustes. Estamos trabajando a 1920 x 1080. ¿Va? A una frecuencia de imagen. De 23.976. Esto lo ajustó de manera automática. Según como había estado grabado. Los archivos del drone. Y listo. Le damos agregar cola. Ok. Agregar cola. Y una vez que lo tenemos aquí. Le decimos. Renderizar todo. Vamos a ver que la línea. Del visor. Va a ir avanzando. Aquí nos muestra. Cuántos cuadros por segundo. Está exportando. 19.5. ¿No? Cuanto más efectos tengan las tomas. Más se va a demorar esto. Y depende mucho. De la memoria RAM. De tu computador. Y listo. Ok. Entonces. Ya tengo aquí. Mi export. ¿No? Listo. Entonces. Tengo la secuencia. ¿Sí? Comienza con esta primera toma. Luego. Esta de acá. La segunda. Y luego la tercera. Esta configuración es importante. Este es el export que acabamos de hacer. Y si puedes observar. El contraste por ejemplo que tiene la camioneta. Respecto a este. ¿No? Entonces aquí tenemos que hacer un ajuste adicional. Sobre todo si estás en Mac. ¿Ok? Entonces vamos a ello. Estás en el módulo de edición. Sobre todo en Mac. ¿Sí? ¿Sí? En la carpeta es probable que en principal o en la carpeta, por ejemplo, de edición sale, va a aparecerte de manera automática este que dice Timeline. Que es justamente la línea de tiempo en donde estamos editando. Si le haces clic derecho. Va a aparecer aquí la opción de líneas de tiempo. Y luego configuración de líneas de tiempo. ¿Ok? Te van a salir estas pestañas. Y en el color. ¿Ok? En la pestaña de color. Hay que quitarle esta palomita. Donde dice usar configuración del proyecto. Vamos a personalizar y configurar este Timeline. Le decimos en colorimetría. Vamos a poner esta opción. Le quitamos la palomita. ¿Sí? De gestión cromática automática. Y en esta opción vamos a buscar el HDR DaVinci White Gamut Intermedio. En espacio cromático final le vamos a asignar el REC 709A. Y lo demás lo podemos dejar así como está. Le damos OK. Y observen que la pantalla muy probablemente cambie. ¿Ok? No sé si se dieron cuenta. Pero ahora sí se puso según la colorización que hicimos hace un momento. Y hacen el export. ¿No? Nuevamente. Nos vamos al módulo de export. Marcan entrada y salida. ¿Ok? Voy a quitar este. Le ponen un nuevo nombre. Le voy a poner Expo2 Coche. ¿Sí? Y hago el export. Si se dan cuenta el export 1. Que no teníamos configurado el timeline. No se parece a la edición y a la corrección de color que le habíamos hecho. En cambio este segundo. Ya con la configuración del timeline. Entonces tenemos exactamente lo que vemos en el DaVinci. Se exporta en nuestro video. Y finalmente cómo guardar tu proyecto. Para guardar este proyecto. Recuerda que al inicio habíamos seleccionado un Title Project. ¿No? Que tenemos aquí. ¿No es cierto? Este de acá de manera automática. Y si queremos guardarlo y asignarle un nombre nuevo. Podemos irnos a Archivo. Y decirle Guardar Coma. ¿Ok? O Shift Comando S. Y entonces aquí le ponemos un nombre. ¿No? Le podemos poner. 0 1 Coche. ¿Ok? Le damos Guardar. Y entonces ahora. Vamos a ver. Que aquí. Ya aparece. El 0 1 Coche. Bueno. Y si quieres seguir profundizando. En DaVinci Resolve. Y otros efectos. Y otras funciones. Pues aquí en el canal. Hay una lista de reproducción. Con otros videos. Muy bien. Espero que esta información. Te aclare tus dudas. Y si necesitas ayuda. Yo te ayudo. Nos vemos. En el siguiente video. Adiós. Adiós. Te aclaro. Gracias.